La próxima participante está a punto de enfrentar un gran desafío. Me llamo Mora Salé, soy de Olivos y tengo 20 años. Yo estudio música, soy fanática de la música desde que nací básicamente y es a lo único que me dedico y a lo que quiero hacer. La primera vez que presioné un escenario fue cuando tenía 12 y tenía mucho miedo, pero lo superé y fui y canté. Fue en un bar para mi show de canto de todos los años y lo hice. Ser un artista es el sueño de toda mi vida desde que tengo memoria. Me gustaría elegir de jurado a... me parece que Mau y Ricky. Quiero ser la voz argentina porque siento que puedo darlo, siento que lo tengo adentro mío y que puedo transmitirle a la gente lo que ellos necesitan.